Bienvenidos peluches, hola aquí está su reina Lip Kaira con un vídeo más hermoso de Stumblu Stumblu Guy siempre saca cosas muy seguido, me va a dejar calva de dinero Bueno, aquí en la tienda tenemos algo nuevo, nuevote Ayer fue el evento, pero ya para mí se acabó porque ya tengo todas las bananotas En cuatro días termina justamente lo que le queda al evento Este gesto es el nuevo que te van a dar con esa calaca Y creo que sí le combina la calaca, mira aquí está la calaca, es esa la que vamos a desbloquear Vamos a desbloquear a él y a él, paquete de bananas sabrosas comprado Esa skin especial más 8000 bananas que ya no las voy a ocupar porque ya tengo todas las skins Pero tengo 5000 gemas, especial de Stumbull Pass conseguido, 3000 gemas Más skin legendario, más esa animación de Victoria que se llama Get Sturredan No sé cómo se pronuncia, no puedo, no lo voy a hacer ¿En dónde está mi animación? ¿Cuál era? Ay no, de veras, ¿cuál era la animación nueva? Ay no la encuentro, ah era esta, era esta Rain se llama Rain Pero es una skin como de agua, como si fuera un slime agua Con pisadas de burbuja, mira así combina, así combina las pisadas de burbuja, puede combinar los rayos también La skin de 320 pesos, ya se me olvidó cuánto gasté la verdad, pero eran como 320 Qué buen servicio porque en 3 días sale el Stumbull Pass, o sea el pase de batalla Vamos a poder comprarlo y tengo muchas gemas para desbloquearlo Digamos que las otras skins están muy opacas, ¿no? y este ya se ve muy brilloso Ahora sí que parece que soy una agua espumosa porque me salen burbujas Mirá que pro, ya estoy mejorando Esto es lo que no me gusta, mira la plataforma, no se quiere mover para nada y no me deja brincar La animación de Victoria también se puede ver cuando pasas, pero no luce tanto como cuando ganas Y yo para que algo, para que gane va a ser muy muy difícil, pero no imposible, eh Ahora sí, esquivar, esquivar esa bola, esquiva esa bola Ay, no, me pusieron la bola en la cara Diablo, señorita O sea, o sea, quiero pasar, quiero calificar Ay, no puede ser, no Qué mojado skin Está bien chiquito, está bien chiquito, mira, mira, mira Yo lo siento muy chiquito, más que todas las skins, no sé ustedes Espera, la calavera punk Ay, se me pierde tantas skins Dark, Dark Slice se llama Las pisadas se las voy a poner de calavera, obviamente Porque eres una calavera o quieres un tornillo También te combina los tornillos ¿Sabes a quién me recuerda esa skin? A Ghost Rider Ghost Rider, ¿cómo se llama? No, nada más que le falta el fuego en la cabeza A ver si con patines No, es una patineta, no patines Oigan, ¿saben andar en patineta? No, yo no, yo me caigo de hocico Ay, no, luce mi patineta en este mapa Nada más se me ve la pura cabeza ¿Sabes qué? Hay que calificar rápido Porque... Dos mil años más tarde Hubieran pedido como, no sé, cinco vueltas y más corto el mapa Mañana Si de por sí ya tres rondas de Block Dash Les parece muy, muy largo Y son tres rondas Para mí es corto Porque ya los mal acostumbraron a una ronda Ya Tres días después Bueno, pues cada quien, ¿no? Pues cada quien le va a gustar tres rondas Una ronda Este... Este un minuto de juego Tres días después Diez segundos de juego Ya casi quieren Hay de todo, peluches Hay de todo Nada más uno ha calificado Dos Una eternidad más tarde Bueno, ya califique, ¿no? Ya Espero que me toque un mapa En donde pueda lucir mi skin Por favor Quiero lucir mi skin Que me toque un mapa Que luzca mi skin Me ha escuchado, Dios Aquí mi skin sí luce Mira Vamos a patinar en el Block Dash Me tocó Block Dash Estoy... Si voy a calificar en el Block Dash Oye, mi skin se ve bien Como derrocha calavera Si pasé Si pasé Ay, espérate Perdón Dos mapas Es que ese martillazo me dejó toda Si de por sí ya estaba Y pues este martillazo No, espérate Espérate, bola No Si hubiera... Si hubiera hecho un reto de color Ya hubiera perdido aquí tantas veces Por... Ah Y esto fue todo lo nuevo en Stumble Guys Esas dos skins Y aún sigue el evento Para los que no tienen las bananas Pues ahí para que consigan bananas Por si no tienen las bananas Obviamente Mira, tengo 8000 plátanos O sea, ya tengo todas las skins Ya para que quiero tantos plátanos Y bueno peluches Esto fue todo por hoy Ya tengo que irme Mira mi skin Mi gemela bailando aquí Con este nuevo emote Adiós Esto fue todo por hoy Ahí consigan más bananas sabrosas E inviten Esto fue todo por hoy Gracias por haber visto el video Voy a subir más videos No lo olviden Suscríbanse Activen la campanita Y todo eso Bye Que les vaya muy bien That's it The end of the song Next time you'll sing along Trust me There's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they uni